Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya tengo listo un tip que adherí previamente. Ahora de manera tradicional colocaré dos capitas de active. Esto recuerden es para mejorar la adherencia del producto. Voy a comenzar colocando una capita de acrílico cristal. Esto siempre es para proteger de pigmentos la uña natural. Le recomiendo que sea una capita muy muy delgada para evitar engrosar demasiado la aplicación. Ahora voy a trabajar con el acrílico Nuger de colección Elegant, el acrílico Sable y Agatha. Estos son de colección Ferry. Voy a comenzar mi base colocando en la punta. Ahora voy a colocar el acrílico Nuger. Tomo una perlita y la voy a difuminar hacia la parte de arriba en donde se encuentra la uña natural. Ahora colocaré acrílico Agatha. En lo que sería el centro de la base. Este lo voy a difuminar ligeramente hacia el acrílico que coloqué anteriormente. Y por último voy a colocar el acrílico Sable y este lo voy a difuminar hacia el acrílico Agatha, teniendo mucha precaución de no tocar el área de cutícula. Sable y este lo voy a difuminar hacia el acrílico. Una vez que termine de aplicar mi base, voy a encapsular con acrílico cristal. Sable y este lo voy a difuminar hacia el acrílico. Sable y este lo voy a difuminar hacia el acrílico. Sable y este lo voy a difuminar hacia el acrílico. Sable y este lo voy a difuminar hacia el acrílico. Sable y este lo voy a difuminar hacia el acrílico. Voy a trabajar tercera dimensión con el mismo pincel con el que trabajo tradicionalmente la aplicación. En este caso utilizaré el número 8. Para la tercera dimensión voy a utilizar el acrílico creme de colección Femme. Coloco una perla, la jalo hacia abajo. Esto simula la mitad de mi corazón. Voy a completar con otra perla del mismo tamaño y si fuera necesario aplicaré más acrílico para difuminar la unión de mis dos perlas grandes, teniendo precaución de no sobrepasar el límite ya marcado del corazón. Sable y este lo voy a difuminar. Femme. Una vez que terminé Voy a colocar en todo alrededor de esta figura Balines en tono dorado Los cuales voy a adherir con acrílico cristal Muy húmedo Para hacer más rápida la aplicación Coloco una gotita del acrílico Con el mismo pincel levanto los balines Y los voy acomodando uno a uno Mientras esté fresco el acrílico Será muy fácil de manipular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También al mismo tiempo, el hecho de que mi pincel sea grande, puedo levantar muchísimos más balines y adherirlos con mayor facilidad. Así voy a continuar hasta terminar todo el contorno del corazón. Ahora con una pluma. De esmalte en tono negro, voy a simular las manchitas del animal print. En esta ocasión sería como estilo leopardo. Voy a esperar a que seque muy bien. Para aplicar el gel. Primero coloco una capita de active solamente en zona de cutícula. Y por último voy a sellar toda la aplicación con Zefini incluyendo la tercera dimensión para proteger el esmalte que utilicé para decorar. Y metemos a curar a lámpara. Apóyame compartiendo el video y participa para ganar una colección Nile Season. Solo debes compartir este video y comentar las preguntas que realizo en él. Realizaré el sorteo entre todas las que respondan si el video llega a 5000 reproducciones. Por eso es importante compartir el video lo más posible. Envío el premio a cualquier parte del mundo. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nile Season para poder ganar. Les deseo mucha suerte para todos y a participar. Para participar y ganar la colección deberás de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tres acrílicos que utilicé para la base de este diseño? Segunda pregunta menciona el nombre del acrílico que utilicé para realizar el corazón en 3D. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.